El jugador que era Greco busca Pavone, Pavone da una mano y ataca a Lene, atención que se viene allí el lechero con Medina Ahí está Matías por la punta derecha, siempre Medina la pierde y sale jugando allí Juega Garcino, Garcino juega para Costa, Costa para Garcino y este para Costa nuevente Ataca a Claypole, de sur se frena a Maga, va por la mitad de la cancha, siempre a Costa dribleando El pase viene adentro, atención para Iglesias, Iglesias la jugó, ataca a Claypole, ¡Gol! ¡Gol! De Claypole, a los 12 minutos, convierte el tambero, una jugada que tomó a Costa en la mitad de la cancha Empezaron a tocar con Iglesias, el pase vino a la izquierda y convirtió el jugador de Claypole a los 12 minutos de este primer tiempo Rechaza Salinas, busca arriba, buscándolo para Coseli, golpe en cabeza de Vicente Atención que Coseli ganó la cuerda, cubre Vicente, abajo Barre, Coseli con el balón, atención cara a cara con la costa Está el segundo, ¡Gol! ¡Gol! De Claypole, Yodra Yodra convierte luego de una jugada de Coseli por izquierda, le ganó la cuerda a Vicente Se fue contra la zona de Acosta, el arquero que salió a tapar, mandó el centro para que ingrese Yodra Jiménez juega a la derecha, el pase, atención, se viene Claypole con Iglesias, el pase viene adentro para Jiménez Sergio Jiménez abre el pie y juega para Daibes que está en posición de ataque, pero mirá vos Daibes Daibes el número 2, atención, por la calle del medio, disparó de Zurda ¡Gol! ¡Gol! De Claypole Lo marcó Daibes, apareció como mediocampista en posición de 10, fue buscando la calle del medio Le pegó de Zurda, de 3 dedos al ángulo izquierdo de Acosta, vencido Y pone entonces a los 43 minutos del segundo tiempo Claypole, 3 al encero Pirri Si, a todos pertenecer la calle del medio Gracias por ver el video.